Mediante una resolución suprema publicado en el diario El Peruano, esta es una noticia de último minuto, el gobierno ha designado a Abel César Gamarra Malpartida en el cargo público de confianza de viceministro de orden interno del Ministerio del Interior. Gamarra Malpartida reemplazará a Martín Severo Parra Saldaña, quien renunció a dicho cargo de forma irrevocable y por razones, según explicó, estrictamente personales y profesionales. A través de otra resolución, se dio por concluida la designación de Parra Saldaña en el referido cargo.